Color doesn't mean much, the system and phone suck Riders, riders, on my low low, hasta abajo que se vean low low Riders, riders, on my low low, hasta abajo que se vean low low Riders, riders, on my low low, hasta abajo que se vean low low Riders, riders, on my low low, hasta abajo que se vean low low Me voy de cruz y por toda la ciudad, agarro la fiesta y victorias pa' empezar Sé que estás cerca el día de mi funeral, por eso disfruto la vida con mi canal Con mi familia y con los compas, con un chingo de cheve y un chingo de mota El humo apesta y flota, flota, como estas letras se llegan hasta tu chompa Relajado en la calle, si, yo siempre ando, las sirenas cantan siempre aquí en el vecindario Las malas a mi compa el Marcos se lo llevaron, aquí no se le olvida, era un buen soldado Recuerdos que se quedan para siempre con nosotros, por eso viendo hoy, no soy faltoso Hasta la tumba yo me llevo todo, la bandera mexicana y bien rapado del copo Hasta abajo, que se vea la rampita, low low, sexy señorita mamita Y que empieza aquí la fiesta así sonando, buenas baterías, las bombitas están saltando Y los homies por acá están clickeando, corona modelo, modita pa' estar volando Simón es mi área, es mi fucking barrio, haciendo las conectas desde aquí, Valle de Charco Boom, y que suena en el oriente, boom, y que suena así mi gente, boom, que prendamos a mi gente Boom, que esta madre está caliente, y si para vamos rolando por las calles Prendiéndonos, echando humo homie, ya tu sabes Y pa' México cabrones, como dice el dicho, siempre luchando y nunca bajan banderas Es el dicho, yeah homie, you see my bombita, poppy, it's a fucking low rider, it's it, yeah Riders, riders, on my low low, hasta abajo, que se vea low low Riders, riders, on my low low, hasta abajo, que se vea low low Riders, riders, on my low low, hasta abajo, que se vea low low Y por el barrio, oh shit, motherfuckers, listos, siempre vamos Ramflas, rilas, motachelas, un chingo de monedas, jalas o te pandeas Calponesa y todos los estados, andamos en la guerra y nunca nos rajamos Shut up, pinches levas, Mexican forever, volcanic flow in the house, bendita tierra Let's go, let's go, en the street, fúmale, fúmale, buena weed En the street, andamos aquí, que nadie va a pararnos, porque hacemos buena shit De norte, sur oeste, siempre presente, volcán y flos pa' donde sea, enfermos y se la acende Con las ranflas, con las ranflas, con las jainas, con los homies Puro pana, puros cholos, puro barrio, orgullo de mi tierra, 100% mexicano Let's go, let's go, in the street, fúmale, fúmale, buena weed En the street, andamos aquí, que nadie va a pararnos, porque hacemos buena shit De norte, sur oeste, siempre presente, volcán y flos pa' donde sea, enfermos y se la acende Échense un podión, acá por el canto, malas no se sechó, pasó ni rebotó Oh, no se me pongo este pendejo, sabe nada de eso, eso es pa' mi calle, eso es pa' mi raza, eso es pa' mis males Chale, aquí es pura raza de arre, hay de llaco en la zona, la que riba y controla No hay miedo de nada, pinche chaval, culero, a mí me valen los que traiga como quiera Siempre traigo para lo que sea, me vale a mi culero Que se oigan esas raflas y more, que se oigan esas hainas y more Que se oiga toda la raza y ha parreado, este es mi barrio, este es mi barrio Diego es Saomi, en el barrio andamos y de aquí no nos vamos, ese Volcán y Flow es la línea, vatos, a huevo Writers, writers, on my low low, hasta abajo, que se vean low low Gracias por ver el video